bienvenidos este 26 de agosto de 2022 a la reflexión del devocional matutino 2022 nuestro maravilloso dios que dios derrame bendiciones grandemente en su hogar y familia la vida abundante yo soy la puerta el que por mí entra será salvo entrará y saldrá y hallará pastos yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Juan 10 9 10 una de estas mañanas mientras ejercitaba viendo el programa cuerpo y espíritu escuché al entrenador hablar de cómo combatir los dañinos efectos del estrés para ilustrar la lección el entrenador contó el relato de un hombre que tenía tantos problemas que se quería suicidar analizó las diferentes opciones y decidió ir a un campo abierto ahí correría hasta caer muerto al día siguiente el hombre corrió y corrió hasta que cayó exhausto al pie de un árbol pero no murió al otro día de intento de nuevo el mismo lugar la misma ruta de nuevo cayó muerto pero de cansancio sólo que a diferencia del día anterior no vio el árbol que se hizo el árbol de ayer se preguntó había quedado atrás durante los días que siguieron repitió la actividad y cada vez el árbol quedaba más lejos cuando llegó el fin de semana el hombre no sólo se sentía más fuerte sino también más alegre hasta que un día después de tanto correr se dice a sí mismo esto está divertido ya no me quiero suicidar por supuesto que se trata de una fábula pero el relato contiene una gran verdad quién va a querer suicidarse mientras está disfrutando de las cosas buenas de la vida y la verdad sea dicha aunque hay cosas malas en este mundo no es cierto que también hay muchas cosas buenas la buena salud es una de ellas hablando por ejemplo del ejercicio físico el doctor donald hall escribe que las personas que ejercitan su cuerpo periódicamente disfrutan de mejor salud mental son menos propensos a sufrir de depresión y son más felices y cuánto cuesta esa medicina milagrosa que es el ejercicio físico pues lo mismo que cuesta el aire puro la luz del sol el agua el descanso como bien lo dice el doctor min lee profesor de la escuela de medicina de harvard el ejercicio no sólo es medicina además es medicina gratuita y con muy pocos efectos secundarios nuestro señor vino a este mundo para que tengas vida en abundancia es su deseo que disfrutes de salud física mental y espiritual que te alimentes sanamente que te deleites con las maravillas de la creación que mantengas buenas relaciones personales y sobre todo anhela que entres por la única puerta que conduce a la vida eterna jesucristo esa puerta está hoy abierta para ti y para mí entraremos padre celestial hoy me propongo disfrutar de esa vida abundante que tu amado hijo vino a dar también quiero que otros participen de esta gran bendición amén y y y y y y Gracias por ver el video